Hoy es un día muy especial para mi como tutora de John Casablanca sobre el grupo 385, pues es el desfile final. Y en esta ocasión hemos planeado un evento sin precedentes, pues ellas se van a vestir al estilo vintage romántico, pues simplemente representando aquellas épocas en el que las mujeres se vestían con perlas, en el que representaban la elegancia de una mujer pues hermosa y más o menos de los años 50 para ser exactos. Estamos muy emocionadas y muy agradecidas de que todos nos estén acompañando en esta ocasión y esperamos que definitivamente este evento, este desfile final del grupo 385, pues sea de su agrado. Hoy me siento muy feliz, ¿sabes por qué? Yo creo que sí, Daniela, porque yo me siento igual y para que el público comparta con cada uno de nosotros esta emoción, vamos a decirle qué pasará aquí el día de hoy, ¿qué crees? Claro que sí, y es que hoy, luego de seis meses de arduo trabajo aquí en John Casa Blancas, el grupo 385 se gradúa de la mano de la profesora Katia Gutiérrez, quien se mantuvo con nosotras acompañándonos y sacando lo mejor de cada una. Disfrútenlo. ¡Gracias! 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 3.85 donde cada una siempre aprendemos algo nuevo juntos. Esperamos que lo aprendido lo pongamos en práctica y que día a día mejoremos más. Esperamos que le haya gustado nuestro desfile y muchas gracias por su asistente. Muchas gracias.